Nuestro cerebro es el mismo que surgió hace aproximadamente 150.000 años atrás con los primeros Homo sapiens sapiens en la sabana africana. No teniendo fuertes músculos, grandes corazas, colmillos o guerras, tuvimos que enfrentar los peligros que el mundo natural nos presentaba. Gracias a nuestro fuerte instinto gregario, nuestra capacidad de vivir en grupo, logramos enfrentar animales poderosos e incluso llegar a cazar a un mamut. Por ello, una rama de las neurociencias que crece cada día más es la neurociencia social. El término comenzó a utilizarse de la mano de John Cacioppo en la década del 90. Para Daniel Goleman, la neurociencia social es la dinámica neurológica de las relaciones sociales. ¿Qué nos dice John Cacioppo? Que en la actualidad estamos en condiciones de poder comprender cómo nuestro cerebro influye en nuestro comportamiento social y cómo nuestras sociedades influyen en nuestra biología. Gracias a ese fuerte instinto gregario que tenemos, cada vez que ingresamos a un aula, un ámbito laboral, una reunión, nuestro cerebro social se enciende y con ello nuestra necesidad de ser aceptados y formar parte de un grupo. Quienes se sienten pocos reconocidos, no incluidos, menospreciados, sin posibilidad de participación o puestos en evidencia, viven la situación como un fuerte golpe no sólo a su ego, sino también a su cerebro, produciéndose una activación neuronal que genera dolor emocional, que busca este dolor despertar aquel instinto de formar parte de un grupo. Toda la atención entonces se ve atrapada por esta situación y el área singular anterior, ubicada por encima del cuerpo calloso, nos hace que podamos percibir conscientemente lo que sucede y tratemos de solucionarlo. Nuestro cerebro, dijimos, es un cerebro social. Formar parte de un grupo nos garantizó la supervivencia y no formar parte de un grupo era un serio peligro. Por ello, cuando sentimos peligro, nuestro cerebro lo vive como una fuerte amenaza y toda nuestra atención está puesta en ello. Imaginemos ahora nuestro cerebro con un fuerte dolor emocional teniendo que rendir académicamente en un aula. Imaginemos a este mismo cerebro con dolor emocional teniendo que cumplir con las tareas o los objetivos de una empresa. Se ve difícil, ¿verdad? Y además, al no poder formar parte de un grupo y estar con dolor emocional y nuestra atención atrapada en la situación, las capacidades o funciones cognitivas y ejecutivas llevadas adelante por los lóbulos prefrontales, el área más evolucionada de nuestro cerebro se ven seriamente limitadas. Conocer cómo el grupo influye en cada uno de nosotros es un tema fundamental para docentes, directivos, gerentes, supervisores y toda persona que trabaje en grupo. Actividades que nos puedan permitir integrarnos deberían ser algo cotidiano y no algo que sucediera cada tanto dentro de una organización o de una escuela. Y también tiene que tener determinadas características. No despertar competencia entre los miembros del grupo, cumplir con el objetivo de integrar a las personas, contemplar el principio de adecuación. ¿Qué significa esto? No exigir niveles que estén por encima de lo que un individuo pueda en determinado momento. Con esto logramos algo que se llama autoeficacia percibida y aumento de la autoestima. También debemos tener presente estrategias de niveles de vínculos. Primero vincular a las personas, luego a las personas que forman parte de un grupo y finalmente a los grupos entre sí. Y otra estrategia muy importante es conseguir que los grupos tengan objetivos en común que hagan al bienestar de todos los individuos. Incluso puede ser el objetivo que trascienda al grupo y es cumplir el sueño de alguien que no tiene que ver con ellos, pero que los integra en una acción en común. Si logramos de esta manera construir vínculos muy humanos, que nuestro cerebro social se sienta en calma con un contexto ausente de amenaza, lograremos que el área singular anterior quede libre para que la atención ejecutiva de forma sostenida y selectiva esté libre para actuar en el tema que necesitamos. Y también todo nuestro cerebro y nuestros maravillosos lóbulos prefrontales puedan cumplir perfectamente con todas sus funciones y las tareas más complejas.